Hoy presentamos, a Kino fue raptado, ahora forma un circulo con otros desconocidos, si sale de su lugar morirá. Deben discutir entre egos para botar y eliminar a alguien. Kino será el último ente, descubrando ahora mismo, carajo, hace mucho ruido, date prisa y mutearlos aplicando la kinoplasic. No, ¿de qué trata el círculo? Ay, pues es la película en sí. Lo voy a explicar para todos los chats, entonces. Hola, 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 hola. Yo también tengo una duda, que no sé si ya hayan hecho. ¿De qué trata el círculo? Ay, no. Hola, hola, Ancy. No, no. Hola, Ancy, oye, tengo una duda. ¿De qué trata el círculo? No sé si ya le preguntaron eso. Oye, ¿no estás hablando de la película del hoyo? No. ¿Y ahora sí puedo explicarlo? ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, Ancy. Es Fer, ¿no? ¿Puede sacar a Suari? Sí, sí, Suari. Sí. Oye, ¿puede sacar a esta también, Ancy, por favor? Adiós, adiós. Ay, ya comenzó. ¿Mamá, estoy drojado? Compañeros de drojado, ¿qué voy a hacer? No, voy a tener que socializar. El día de hoy invitaron a streamers. Me muteo el chat y explico porque si no, no se va a entender. Básicamente, todos estamos en un círculo. Si nos salimos del círculo, morimos, en teoría, ¿ok? No podemos salir, de hecho se está muriendo por ahí. Todos vamos a tener que ponernos de acuerdo para votar a una persona. Si no nos ponemos de acuerdo, van a votar a dos. Pendeja, no dura nada. Fase de votación. Votan por alguien con barra votar. Ancy puedes pitear, muchachos. Sentido común. ¿Por qué hay una vaca? Eh, mi Kuki, ¿no sabías muerto? ¿No estaban muerta? No fue vos, tú te saliste. O sea, yo digo que quedó top 20 o algo así. No. No. Si la votaron. Hijo de su puta madre. Ojalá se mueran. La siguiente, sí, la vaca, la vaca. Yo voy a tener la gente para que se vayan yendo voces, ¿eh? De verdad. ¡Ahora, la vaca, sí, es cierto! Aunque la vaca puede ser como así. La vaca. Chicos, esta ronda es fácil porque es la vaca. Pero para siguientes hay que ir hablando poco a poco para escucharnos. Bueno, es que creo que los de gana me escuchan, chavotes. Yo digo que cabrita por robarle a la esquina vegeta. ¿Eh? Sí. ¿Quién es cabrita? Bien que lo monetiza y bien que se lleve el dinero. ¡Oh! 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 ¡Habla mate a los que hablen! La película 1 llegó al final por no hablar. Sí, de hecho sí. De hecho sí, chavotes. No voy a hablar, creo. Yo me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Has escuchado casi nada. ¿Alguien dijo que era el cine? ¿Me va a los termitos, eh? ¿Quién es que era el cine? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ah, la mierda! Vale, hagamos esto. Si una persona habla demasiado, la votamos y la sacamos porque no deja que haya orden en el resto de esta secuencia. Ahora, ¿quién de aquí no quiere estar en el santo? ¡Chico, chico! ¡Poten abajo! Con todo respeto, pero yo creo que nadie se quiere ir. Ya vimos que muchos murieron. Yo creo que nadie se quiere ir. ¿Quién no tiene ganas de tener dinero? ¿Tampoco hay premio? ¡Espera! ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Yo vine por las risas. No sé qué, callado. Lo votamos en 3, 2, 1... ¡Sí, comprensión! ¿Se ha quemado a sacar? ¡No! ¡Ay, no! ¡No, ya la vas a atar! ¡Gigi, Gigi! ¡Ok! ¡Pobre vaquita! ¡No! ¡No! ¡No, ya la vas a atar! ¿Qué le hiciste a mi esposa, Soarin? ¡Sí, sí! ¿Qué le hiciste a mi esposa, Soarin? ¡Mato a Feri! ¡A su momento, Soarin! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí y se fue! ¡Y el único feo que es Soarin! ¿Qué? Suarin, ¿qué hiciste? Solo dinos por qué, Suarin Tú la odias, Suarin ¿Qué no la dice? ¿Quién la dice? ¿Qué no la dice? ¿Qué no la dice? ¿Qué no la dice? Si no les pruebas, Suarin ¿Por qué Kendo está bailando mientras están hablando de su novia muerta? ¿Están hablando de su novia muerta? ¿Sí? ¿Ya estoy bailando? ¡Sí! ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿No puede mentir? ¿Qué baila? ¿No puede mentir? yo diría que en este rondo se mueran dos al azar y al pincho ooooh al azar si no votamos es aleatorio oye loco John con todo respeto si tu dices por quien vas a votar nada mas vas a generar odio por eso no hay que hablar por eso no hay que hablar chat vieron les dije que es muy mala idea hablar si dividimos el premio entre todos podriamos comprar una coquita y unas papas y estar en discusión se salió para elegir a otro ahora creo que tenemos que votar otra persona si o si en la pelicula cuando alguien se mataba creo que no contaba o si cuento no no si tenemos que votar dos personas al azar se han expulsadas porque kendo acusó a suaring suaring hiciste algo o kendo te esta acusando porque si porque pienso pienso que la mato porque se odian han visto twitter han visto twitter as levij eso hat vamos aOM lo rolea voy a votar a alguien al azar para que no voten a kendo pero creo que igual lo van a votar a kendo eh Sabía, lo sabía ¡No! ¡No! ¡Hijo de su... ¡No! ¡No puede ser! ¡Eh, chicos, chicos! ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¡Sí, sí, sí! Me parece que si la persona que escogemos para que se vaya se sale del círculo antes de que lo voten echan a alguien más aleatoriamente Blanchico al principio me dijo que me quería matar porque sí ¡No! ¡Tú, guay! ¡Estoy yendo todo! ¡Sí, sí! ¡Porque Blanchico! ¡Ay, no puede ser! ¡No te vayas solo! ¡No te vayas solo! ¡No, no, 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 no. ¡Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Me, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí,ashi! ¡Ay, pobre bebé vaca! En vez de usarlo de la edad porque no tiene sentido, porque algunos no pueden desviar sus edades por cuestión de privacidad y no obligar a nadie a hacer eso, podríamos usar más que todo quienes tengan menos megas de internet porque pueden lajear el juego o algo. La voy a intentar salvar, pero ya fue. Ya la votaron. Ya valí, madres. Adiós. ¿Algo para defenderte a veces? Sí, dime. Ahí tienes 20 segundos, vamos, te puedes defender. Pero a ver, es mejor que lo de las edades. Yo tengo otra propuesta. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál, cuál? Votemos a los que menos se están interactuando porque pasan más desapercibidos, entonces pueden durar hasta el final. Claro. Ahí está. Ahí está. Está bien. ¿Por qué se van a poner a hablar? Pero es peor porque van a hablar todos y no vamos a podernos de acuerdo. Que digan si es muy bien para los que manden a los tíos. No voy a borrar su nuevo. No voy a borrarlo. Se ve, se ve, se ve. ¡Aaah! Arriba, te recuse al este, por si acaso. ¡Aaah! No recuse al este. ¡Bien, no recuse al este! ¡Aaah! 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 Así que solamente un otro lado. No rolea, no rolea. No rolea, no rolea. No rolea, no rolea. No rolea, no rolea. No está roleando. Entre silencio y magma, voy. Uy, empate. Ah, la mierda. Silencio. Vamos tú yo, magma. Defiéndase, chicos. Igual ya voté ya. ¿Elegamos a otro? Creo que no. Elijan a otro cualquiera. No se puede, no se puede, solo entre estos dos. ¡Sí se puede! ¡No sean penejos! ¡Sí se puede! ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuele a Turiu! ¡Wow! ¡No! ¡No, silencio! Mucha madre. Mucha chica. ¿Por qué no votaron? ¡Ale, la toma, por culo! Tiene venganza. ¡No, la toma, la toma, la toma! ¡Nadala está muerto! ¡No, creo que está efectada! ¡Tuta madre está moriendo todos mis amigos, hermano! ¡No! ¡Se mueren todos mis amigos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Si Magma no mete temas, acá nos sacamos al azar. Yo honestamente defiendo a Magma. Yo también defiendo a Magma. Yo estoy de acuerdo. Yo sí puedo aportar en algo con temas. Estoy de acuerdo. Si me sacan después y no gano, no tengo problema. Pero este lugar necesita orden. Es malo tener un líder. Sí. Sin embargo, es el único que ha tenido las pelotas de proponer y organizar. No voten por mí, pero solamente les recuerdo que al final lo que quiere él es ganar él. No quiere que ganen ustedes. ¡Tivo! Todos queremos ganar. ¿No es el de todos, no? Es el objetivo de todos, ganar, no nada más el de él. Entonces, no me tachen de ser mala persona cuando todos están haciéndolo. Nadie te tache de ser mala persona. Nadie dijo que fuera mala persona. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Por eso es importante ir a terapia. ¿Para qué se te construyó? ¿Para qué se te construyó eso? ¿Para qué se te construyó eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo entendió lo de la terapia? ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Doc? ¿Qué pasaste, Doc? Bueno, ya tenemos el siguiente voto, amigos. No se peleen. ¿Doc? ¿Quién había dicho eso? ¿Quién fue lo de la terapia? ¡Madre! ¡Qué despido, Madre! Yo creo que sí deberíamos dar un argumento. No ha sido una posición para buscarla fuertemente, Fallo. Pero es que... ¿Cómo nos ha hecho su historia? No, o sea, en todas palabras. O dos palabras. Nuestra historia. El 2 de mayo del 2002. ¿Está aquí por qué quiero promener orden? Luego me pueden sacar, Nori. No tengo una razón, realmente. Solamente quiero estar aquí en nombre de Raccoon porque la sacaron y es mi mejor amiga y la amo. Y quiero sobrevivir por ahí y por silencio. Pero Raccoon era la clasista, ¿no? Ya malentendieron. O sea, que apoyan el clasismo, Nori. ¿Apuedes el clasismo, Nori? No, la razón de la que no entendieron. Ella quería lo mejor para todos. Sigan hablando, sigan hablando. Creo que su... Apoca el mismo sitio, ¿eh? Quería que nos lleváramos bien a todos. No nos cayó bien. Por más que digan que sea clasista, seamos honestos. Ella estaba diciendo la verdad que nadie quería aceptar. La sacaron por eso. ¿El clasismo? Yo ni me acuerdo por qué lo sacaron. No, no, no es eso. Está, está medio raro. El clasismo se lo quería ayudar. No se pongan todos en contra de vernos, solamente ella quería ayudar. Yo quería ayudarle a ella como yo nos quise ayudar a nosotros. Mira, mira. O sea, sacando a los que no son clasistas. ¿A quién quieren luchar? ¿Quién es a la onda? Esqueletal, pues, ¿no? Si hablamos de fetiches. ¿Qué? ¿Cómo? Es verdad. Eso puede estar interesante. ¿Cómo? Bueno. Sí, el más raro. Apoyo porque me interesa saberlos de los demás. Estaré bien. Sí. No importa lo que digan. Yo soy la amiga más leal de todo el mundo. Voy a quedarme con Raccoon y con Silencio hasta el final. Quizás los hayan votado por las razones que ustedes pensaron que eran correctas. Se va con ellos al cielito. Yo voy a quedarme por ellos hasta el final. Aunque me voten si sea por ellos. Pero ellos están muertos. Pues mira. Voy a seguir con ellos. No, no. No la mierda. Oigan, oigan, oigan. Pero hay que admirar la lealtad que tiene Nori. No, si está oscuro. Algunas palabras, Nori Algunos valores, ustedes no lo aprecian No, estamos muy felices de que vayas a ir a ver a tus amigos Me alegro que seas tan leal con tus amigos ¿Qué te parece? Mandale saludos Mandale saludos Eh, nada, yo, la verdad, como recordarán Al comienzo fui el que pushó bastante que se vaya Ansi, y esto tiene que ver justamente con eso Es que yo, lo último que recuerdo Es haber estado hablando con Ansi Y la verdad es que, lo último que me dijo Ansi Es que me vaya a la verga ¿Qué te parece aquí? Ansi, me suena su nombre ¿Quién se está riendo? ¿Quién se rió de eso? Amigo, ¿quién se está riendo? ¿Qué tipo de personas se rieron de eso? Ah, bueno, el por qué quiero ganar Bueno, el por qué quiero seguir viva Es porque quiero ayudar a mi familia Porque quiero hacer una... ¡Ganar! 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 Por una palabra, ahí sí O sea, yo hablo y me votan Yo digo, ah, y me votan Chicos, de todas maneras Yo estoy de acuerdo con lo que decía Magma Quizá podemos ver, más o menos Quienes sirven más para la sociedad Preguntándoles, por ejemplo ¿En qué trabajan? O quizás, ¿qué están estudiando en este momento? Y de esa manera podemos ver A ver, pero me suena un poco cruel, la verdad No todos tienen la misma posibilidad de trabajar No todos tenemos el mismo contexto Sí, pero al final vamos a juzgar eso, ¿no? Al final sería lo mismo que Raccoon ser clasista Sería lo mismo que Raccoon ser clasista Sería lo mismo que Raccoon ser clasista Sería ser clasista Pero, ¿qué opción más queda? Ok, soy fallo Y no voy a obviar el hecho de que estaba haciendo antes de venir aquí Porque no quiero dar pena y quiero que siga Magma Así que la razón por la que yo creo que debería sobrevivir Es porque quiero vivir la memoria de mis antepasados Hablando de eso Venía de un lugar, no quiero dar pena ¿Qué fue eso? Eso es aquí Con gritos ¿Qué fue? ¿Qué es ando? ¿Qué pedo? Escucho que alguien está susurrando a lo oído ¡Ay, tus antepasados! ¡Tos antepasados! ¿Son antepasados? ¿Son antepasados? ¿Son antepasados? ¿Son antepasados? ¿Son antepasados te quieren matar? Están aquí Pues gritar ¿Un valentino? ¿Estás tremendo? ¿Eso es un surro, eh? Sí, es un exceso ¿Se siente rico? ¿No ser el que mejor aporta a la sociedad? ¿Por qué intento ser de bien? Si veo alguien en la calle Pues le doy parte del dinero que tengo Para... De lo que está pidiendo No sé, para qué Si es una persona con niños ¡Ay, qué carajo! Se me asustó ¿Qué? ¿Qué? Intento ayudar a la sociedad Escuchame, fallo Quedan 20 segundos No seré el que más aporta a las cosas Pero intento ayudar siempre Por la mayor salida Se van dos al azar Elijan ¿Se van a ir? Elijan a alguien ¿Significará algo? ¿Ha cambiado? ¿What? ¡No! ¡No! ¿Quién es Blue? ¡Ah, es la Blue! Yo volteé por el graftero ¿What the fuck? Eh... No quiero dar pena Solo quiero decir que quiero volver Obviamente A la mierda Para ver a mi familia Porque soy el sustento económico Y, bueno Trabajo en arte y diseño gráfico Emi Bueno Eh, soy Emi Cookies Y tengo un refugio de animales Heredado de mis padres Se llama Animalitos en Espera Y, pues Pasar desapercibido, chat Esa es la voz Pasar desapercibido No dar pena, nada Trabaja ¡Cáense! Todo lo que hacemos es en vano ¿Qué acaso hay que ir al cubo? Sí Yo creo que Yo creo que Yo creo que hay que ir al cubo, amigos Así se ¿Hay que ir al cubo? Sí, 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 sí Yo creo que sí A ver, ve tú primero No teníamos que ir, muchachos ¡No! ¡Ya probamos! ¿Qué hacemos? A lo mejor hay que romper ¡Vote, vote, vote, vote! ¡Vote, vote, vote! ¡Vote, vote! ¡Chale! Llévate No me queda nada más que decir que fue un gusto Y... ¡Nos veremos en el infierno, bastardo! ¡Qué maldito! ¡A la mierda! Deberíamos continuar Porque tenemos tres minutos, recuerde O algo malo que... Por lo que estemos aquí Por lo que creemos que estemos aquí Exacto Sí, sí, sí Ok ¿Quién empieza? Tú Chicos, tengo algo que decir Tengo algo que decir porque ya no puedo más con la culpa La verdad es que esta ronda necesito que voten por mí ¿Por qué? Yo... ¿Por qué? Yo no soy un participante normal como ustedes ¿Cómo? ¿Por qué? Me trajeron aquí con un grupo de cuatro personas Para poder... ¡Lo cambia todo! ¡Lo cambia todo! ¿No todos ustedes? Ya que queremos conocer a Ansi-chan y sobre todo matarla Ok, 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 ok ¿Pueden ser cierto que no? Si hay al menos algún tipo de... Solamente puedo revelar Solamente puedo revelar el nombre de una persona que estaba en mi equipo Otras dos siguen vivas Magma Él estaba... Él está altamente entrenado en psicología inversa y manipulamiento psicológico Y es por eso que duró tanto Realmente Porque prácticamente fue al azar que lo votaron Él... Hizo todo lo posible y... Él era un gran amigo para mí Ya no puedo más con la culpa de esto O sea, nos estás diciendo que hay dos personas que siguen vivas De tu grupo Sí Pero acá sí que quieres ver a Ansi-chan ¿Entonces Ansi-chan nunca murió? Tienes de decirlo Ansi-chan murió primero ¿Cuántos siguen vivos? Ansi-chan murió gracias a Capitán Gato Miren ¿Ustedes recuerdan una serie Eh... Que se llama Squid Games? No Ahí había... Ahí había un tal... Un infiltrado Que era parte del mismo staff de todo lo que está pasando aquí Ansi hizo que todos creyéramos aquí Que ella era parte del juego Pero en realidad es la que está manipulando todo Y lo más probable es que nos estén mirando desde algún vidrio ¿Qué es lo que hace el cubo del medio? ¿Lo del cubo del medio? ¿Qué hace? La información... La información que nos dieron Que nos dio la policía antes de venir aquí Es muy limitada Lo único que sabemos es que sí hay un premio ¿Cuál es el premio? ¿Te arreglaras en todo o no? Igual creo que te van a mandar a matar o no Eso, eso ¡No! ¡No! ¡Ala! ¡No! Esperen, esperen Creo saber quién es uno de los infiltrados ¿André? ¿Quién? Hola Feri ¿Qué te escucho? Hola, ¿me escuchas? ¿Quién? Sí, ahora sí Estoy casi seguro que es uno de esos infiltrados Tiene que ser alguien cercano a Magma ¿Y tú cómo sabes que es cercano a Magma? Fallo estaba muy amigable con Magma Diego, disculpa Pero dijiste que no recordabas nada antes de venir No sé No, no recuerdo nada Esto fue aquí Ah, pero recuerdas que son amigos Ok, ok No, pero dije que en el juego han estado muy amigables ¿Cómo sabes que son amigos? Eh, sí, amigables, loco Somos 40 personas acá ¿Cómo los conoces? En el juego No, no, no Me están mal interpretando Pero casi nunca hablaba No, 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 no No, no, no No estamos muy interpretando nada Lo que tú me vas a decir ¿Cómo estaban a ver? Este, esqueletal Mira, tienes razón Espérate, espérate Diego nos está tratando de manipular Hace rato Pero es porque él estaba poniendo orden a esto Fuera malo o de ellos o no Él estaba poniéndonos orden Si no lo hacía, uno moría de manera random y eso no es justo para todos Pero creo que estamos de acuerdo que muchos al principio estábamos de acuerdo con Magma Y luego descubrimos que pues era... Es verdad Exacto Fue de los primeros que estuvo en contra de Magma y nunca me hicieron caso Oigan, pero el grupo no trataba de eliminar a Anzi ¿Y si Capitán Gato Dinko eliminara a Anzi? ¿Qué dijo que elimináramos a Anzi? ¿Por qué sabía algo? Es verdad Es verdad Yo dije que elimináramos a Anzi porque por la historia que conté hace rato Que fue el último que recordaba Que me mandó a la verga No sé, Diego, tu historia no me cuadra, amigo, lo siento Yo estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo Estoy hablando de lo que pasó aquí, Capitán No, McLovin ¿Qué? Oh, bueno Uy, empataron Como dije en un comienzo No tengo problema con que me voten Es más, yo puedo salir del círculo igual Tampoco tengo problema con eso Este, pero... Pero, Diego, te digo La historia que no cuadra es la tuya O sea, yo he mantenido la cordura Pero déjame hablar, déjame hablar Déjame hablar y te dejo hablar a ti Mi historia es que yo mandé Yo estaba hablando con Anzi Y Anzi me mandó a la verga Y yo aprecié de la nada acá Asumo que será la verga según Anzi Esa es mi historia Tu historia es que tú de la nada ahora conoces a Fai Yo conoces a Magma No, yo no conozco a nadie Yo no conozco a nadie Mira, déjame explicarte Si recuerdan a Skeletal Max, ¿no? Si no conoces a nadie, ¿cómo sabes mi nombre? Si no, ya te lo he dicho Pero una pregunta, Diego Porque yo recuerdo que dijiste que eran amigos Dijiste que eran amigos Yo estaba del lado de Max Y Magma Boy Ahora sabes que se llama Max Porque dijo su nombre Él dijo que se llamaba Magma No, no lo dijo No, no lo dijo No, no lo dijo Se llamaba Max Se llamaba Max Voten, voten, voten Eh, no sé por la luz Se llamaba Max Nada que ver con el lore Estoy entre Emmett Capitán y Mari Porque Capitán es obvio Y es infiltrado Pero tengo que dar un buen argumento Porque si no me van a votar Lo único que se escape Lo único que sé es que, ¿qué? Lo único es... ¿Por qué todo viene contra mí, amigo? ¿Qué les he hecho? Yo no conozco a nadie Ah, bueno, pero entonces todos tendrían que... ¿La misma pregunta? Sí, igual subo muy poquito, sí Aquí en votarías Sí, sigan, sigan, sigan Ok, pero yo ya pasé Claro, sí Mejor sigo yo, pues no Porque si no va a ser injusto Para los que ya... Ok, yo iba a decir Fernanda Porque no estaba hablando Y bueno, ella no está Y la verdad, acá todos Se han estado participando Por tirar... What the fuck Bueno, yo por tirar un nombre diría Emmett Así es ¿Por qué crees que soy yo, José? ¿De al lado yo? ¿De al lado yo? Ok, ok, concentrada Ok, lo digo yo Yo voto por Juanes Porque la verdad nunca... No lo he oído prácticamente Nunca Si me callan yo me callo No voy a seguir hablando Acá el que más habla pierde Me da igual Pero aquí te oigo O sea, es que creo que no te he oído Mucha ronda Yo iba a seguir hablando Pero ya me callé Tenía una razón Pero me callo Papita, siento que como papita No, no puede ser No puede ser ¿Saben qué? Ya me harté de ayudarle a la gente Le va a cortar a todos La maldita próstata Solo por eso me van a matar Maldita sea Era mala, era mala Nunca fue buena Yo recuerdo lo que O sea, te estoy diciendo La razón por la cual Yo supongo que estoy aquí Ansi me dijo Vete a la verga Y de la nada aparecía acá Es la mera verdad O sea, si quieres que te mienta Dime Ok, entonces ¿Por qué estás diciendo Que tú no recuerdas nada? Pero, ¿por qué no recuerdas Nada de tu vida? Eso está bien raro Estoy tratando de recordar Porque literal Todos recordamos Todos recordamos El dato de mis delfines Fue porque yo sé ¿Tú sí recuerdas a Kino? ¿Tú qué hacías antes? Pues sí, dije Porque recuerdo Que no, de hecho No, todos recordamos Y dijimos nuestra carrera Por ejemplo Aquí no dijo de la carrera Emi dijo sobre El refugio de animales Migue también de la carrera Todos hemos dicho Cosas de nuestra vida ¿Tú qué hacías en tu vida? Lo que no recordamos Es antes de llegar Pero es que no lo recuerdo Emi Cookies me suena de algo No sé, el pelo Me vas a recordar a algo ¿Tú Emi Cookies Recuerdas de algo A Capitán Gato? Yo sí ¿De dónde? ¿Qué recuerdas de él? ¿Por qué no lo habían Decido? ¡Voten, voten, 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 voten! ¿Por qué no me habían preguntado? ¿Otro empate? Bueno, acá van a morir Personas al azar Bueno, Gigi Pero ¿por qué a Juanes? ¿Quién ha votado por Juanes? No, en la anterior también fue lo mismo Con Fernández y Neo, ¿no? En la anterior Hubieron dos al azar Porque no nos pusimos de acuerdo ¡No! ¡Lo siento! ¡No me voy sola! Emi, lo siento Me va a matar ¡No! ¡A la verga! ¡Un pollo! Ok, tengo que resolver algo Ok, 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 ok Tengo que hacer una pregunta Y tenemos que coger una persona Que realmente se compromete a ganar 4, 6, 7 Somos siete, somos siete Ok, somos Es imposible que quede ahorita empate Es imposible Bueno, es que uno no vote, ¿no? Porque 4, 4 Claro, si el impostor aún sigue Puede no votar Y ahí sí puede quedar empate Va, votenme, votenme No, no hay problema Vótenme Yo voy a votar por Juan Porque está lejos Y casi no lo he escuchado Durante la partida No, yo sí lo he escuchado a Juan La verdad Y es parte de ese Sí, aquí no has escuchado Todo el mundo, aquí no Está bien Y también empujaste a mi cookie, ¿no? Claro, aquí no Ok, muchachos Vamos a pensar en otra pregunta Para la siguiente ronda Voten, voten Quedan cuatro segundos Muchachos, muchas gracias ¿Una pista? No No hay pista Yo no fui el Yo no soy el impostor Ni nada Quería hacer justicia Adiós ¿Cuál fue? No, espérate A ver Pero eso no es que ¿Será verdad? Alguien va a morir de manera rando Y un poco fallo No, no, no Ya no, porque ya Tienen que votar, chicos Tienen que votar Solo voten No digan quién ¿Qué? ¿Pero quién lo votó? ¿El tiempo de este? Muchachos Muchachos Ah, fue un empate ¿Se murió uno? Ah, no, ¿what? Otra vez otro polio Ok, a ver Pero, ¿no les parece demasiado sospechoso fallo? Que literalmente todos hemos dicho algo personal Y este chico nada ¿Cómo no? Acabo de decir que se me murieron mis papás Y que no lo quería decir por dar pena No ha dicho nada de su vida Solamente que tiene familiares muertos Exacto Eso no es algo de mi vida ¿Acaso, Mari? ¿Acaso la muerte de mis papás no importa? El gato que tiene asma Que se puede morir cualquier día Por mi culpa ¿No importa? Claro que importa Pero no es nada de tu vida personal ¿Sabes? Entonces, ¿por qué a ti no te importa? Claro que me importa Porque no estás por hecho Porque no dice nada de ti De tu personalidad De tus gustos Eres como una hoja en blanco Para la que no se suicide Por favor Que no se suicide Por favor Que no se suicide Por favor ¿Qué has dicho? Que tienes hermanos que cuidar Ok, chicos No quería llegar a eso Lo siento Ok La razón por la que yo no estaba diciendo mi historia Es porque todos la estaban usando para dar pena Yo no quería dar pena ¿Sabes? Era algo por lo que A ver, pero decir que tus dos padres están muertos Y eso es dar bastante pena ¿Por qué crees que no lo quería decir? Ninguno de nosotros ha tenido nada sospechoso en Resi La historia más triste es la de Fallo, la verdad Como que muy, no sé Yo digo que No sé Podríamos hacer la misma Vota a cada quien sin decir nada Para no generar conflicto Y nada personal Y que pase Igual no podemos quedar empate, ¿no? Imposible No, no, somos tres No, no podemos quedar empate Pero aún así Ok, muchachos, suerte Suerte, chicos Siento que Fallo no va a votar Lo siento, Fallo Yo les dije que yo no quería dar pena Eras el más sospechoso Eras el más sospechoso Y tu historia era la que más penada Lo siento, pero yo no soy un infiltrado ¡Es alguno de ustedes dos! ¡Malditos bocones! ¡Adiós! ¿Pares? Aquí no ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Qué? O sea, yo no voy a votar por mí ¿Tú no vas a votar por ti? Pues vamos a hacer Hagamos lo justo Tú votas por mí Yo voto por ti ¿Qué dices? ¿Y si quedamos empate y morimos los dos? A ver, hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Yo no tengo problema No, o sea, tú vota Ajá, exacto O sea, tú vota por mí Yo por ti Y si sale empate No nos van a matar a los dos Porque primero nos van a dar el tiempo Para echarla otra vez, ¿no? Probablemente Pero es lo más seguro ¿Y si no? No lo sé Mira, solamente quedamos dos No tenemos muchas opciones Podemos votar cada uno Por nosotros mismos Que creo que es como lo más malo Ahora que lo pienso es lo mismo Sí, pero mejor por el otro ¿Tú por mí y yo por ti? Sí, 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 sí Sí, 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 perdón ¿Tú por mí y yo por ti? Ok, está bien Sí, exacto ¿Y ahora qué? No lo sé Ok, otra votación Si no votamos Nos ponemos los dos Podríamos hacerlo ¿Tú lo harás? ¿Vas a votar? Sí, pero si tú dices Que cada uno vote por uno mismo Lo hacemos Ok, ¿por uno mismo o por el otro? Por uno mismo Por uno mismo Yo ya voté por mí Ok, espera No me dio tiempo Perdimos, creo Ok ¿Cuáles nos van a matar a los dos? Pues No, literal Lo acabamos de empatar Porque ambos lo hicimos O dividamos el premio Si es que hay Me da igual el premio Quiero sobrevivir O sea, si dividimos el premio Es que uno gana Es que uno gana Y el otro muere Lo sé Pero es que mira No tenemos Revuelva lo mismo No tenemos muchas opciones Somos dos Hay que acercarnos, Juane Hay que acercarnos Ok, concuerdo Casi me muero, Juane No podemos hacer mucho, ¿sabes? Sí, lo sé Yo también Literal me bajo Más de la mitad Hola ¿Nos pueden ayudar? Pero no tiene sentido Después de todo el rato Que nos... O sea, no Obviamente vamos a seguir votando Por el mismo Se puede dividir el premio Ok, piedra, papel o tijera mejor ¿Cómo vamos a hacerlo De piedra, papel o tijera? Pues lo decimos a la cuenta de tres Me dieron un papel Ok, yo exijo que me den también Todos los tres Que me den tijera Ok, ya me dieron Me dieron, me dieron Me dieron las cosas Me están dando Me están dando Dale, Juane El mejor de tres, ¿eh? Cuenta tú ¿Quieres contar tú? Ok, lo pones en tu mano, ¿eh? Lo pones en tu mano ¿Estás listo? Sí, 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 dale Dale, cuenta, cuenta Una Dos Tres Una X Una Ok Es el mejor de tres, Juane Es el mejor de tres Otra ¿Por qué tiraste el papel? Me dan mi papel Yo lo tiré Yo tiré mi papel Agárralo Juane, no es tan complicado Cómo tiras un papel Que te acaban de dar Está al frente tuyo, Juane No, no lo veo Te lo juro Dame un papel Otro papel, por favor No puedo con la presión, Juane Por favor, ya Ya, aquí este es el definitivo Ya está Da igual Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ok, ya Una Una Dos Dos Dale Tres Tres Suerte, Aquino ¡No! ¿Y ahora dónde voy, Ju? ¿Hola? Sí ¿Dónde es? Vamos ¿Qué? Aquí no ganó Aquí no ganó Se escuchaba alguien hablando de fondo O sea, que hicieron naves asociales ¿Hola? ¿Digi? Felicidades, fuiste un gran Sí, aquí no hay ¡Hola! ¡Aquí no hay chico! ¡Aquí no puse a la sombra de las perros! ¡Qué pro, qué pro! ¡Aquí no puse a la sombra de las perros! ¡Ser antisocial todos sus frutos! ¡Aquí no la hiciste muy bien! ¡Amigo, nos pusiste a todos contra las cuerdas! ¿Qué es eso? ¡No votó a todos! ¿O sea que todos somos vivos? ¿Por qué José? Veo todos bugeados, no sé quién eres ¿Soy Juanes, no? Sí, sí, soy Juanes Ah, dale, nice, Juanes Nice, nice, nice Pensé que iba a morir De verdad, si morían me iban a matar De verdad Para quitarle el dinero a lo que realmente lo ocupan ¡Qué rata! ¡Claro, qué rata! ¡Ay, qué fue! ¡El dinero! ¡Ah, güey! ¡Qué va a ir! ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasó! 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 ¡Soy muerto! Esto es parte de Lore, muchachos Esto es parte de Lore Gracias por ver el video ¡Esperfecto conmigo! ¡Sí, tengo que verlo! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡No, no, 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 no!